El éxito de los cantantes hace que puedan tener recursos para poder darse algunos lujos materiales, como por ejemplo mansiones que pueden llegar a verse en personas millonarias. Imágenes de la lujosa e impresionante casa de Karol G fueron filtradas. Al parecer en esta ocasión no fue precisamente Karol G quien le diera a todos sus seguidores esta información, sino más bien uno de los mejores amigos y compañeros de trabajo, Daiki Kanboa, pues el influencer compartió a través de su red social Instagram, a través de sus historias, un recorrido por la finca de la cantante colombiana. En su cuenta mostró un amplio sendero verde, caballos y hasta unas camionetas que al parecer les pertenecían a la intérprete de Bichota. En los videos compartidos por Kanboa se puede ver que existen diferentes especies de animales, entre ellos tres caballos, dos perros y hasta un cerdo. Incluso se ve que alguno de los caballos persigue a uno de los perros, pero no solo eso, sino que Daiki expresó que la ropa que llevaba puesta se la había prestado el papá de Karol G, haciendo referencia al impulsor y primer manager del artista Guillermo Giraldo. Su padre, entre risas, dice que lo importante es que disfrutara la camisa porque eso no iba a volver a pasar. En las imágenes capturadas por Kanboa se ve la casa finca que está pintada del color blanco, y que cuenta con un amplio parqueadero donde se ven al menos dos carros, entre ellos una camioneta negra de lujo. También se logra apreciar lo que podría ser una barra o un bar para repartir con algunos licores o bebidas. Finalmente el influencer envió un mensaje para sus seguidores recomendándoles vivir y no sobrevivir. Hay que aprovechar cada segundo que tenemos en esta vida en esta tierra, porque uno no sabe qué puede ocurrir que te aleja de estos sueños, de este camino que está atrasado. Agregando que no hay que llenarse la vida solo de cosas materiales, porque la vida los puede alejar de lo que consideran seguro. Durante la cuarentena Karol G llegó a compartir algunas fotos de una lujosa mansión en Miami, donde estaría pasando el aislamiento junto a su novio el también cantante Anuel. En las fotos, donde posó con lujo, se ve la colombiana en una mansión con piscina, sillas de bronceo, bicicletas estáticas y hasta un equipo de surf. Al parecer la pareja estaría viviendo al frente de un lago o una zona con acceso a lanchas. En otras imágenes, que al parecer son dentro de este lugar, se ve una estantería llena de zapatos, botas y tacones, que ha usado la artista en presentaciones, y es que según esta dicha mansión podría estar valuada en 2 millones de dólares. Así que la cantante Karol G, aparte de tener un gran talento para la música, también es una persona con bastantes lujos en su vida. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto, si te gustó el video suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.